Si les pasó lo mismo que a mí, que al intentar reproducir una película, no se escuchaba el audio, se escuchaba sin audio, o si se reproducía cortado, aquí les traigo la solución. Como podrán ver, aquí tengo nuevas películas, voy a reproducir alguna, y voy a utilizar este reproductor que se llama Soul Movie. Y como podrán notar, no se escucha el sonido. No reproduce el sonido usando este reproductor, o usando el interno que tienen los teléfonos. Entonces, para solucionar esto, nos vamos a la tienda de aplicaciones, o también está disponible para iOS. En este caso, nos vamos aquí, y buscamos esta aplicación. En este caso, yo ya no lo voy a instalar, porque ya lo tengo instalado. Entonces, lo instalan, y después me voy aquí, donde tengo las películas, y reproduzco nuevamente. Esta vez voy a utilizar el VLC. Y como podrán haber notado, se reproduce correctamente, y el audio se escucha bien. Entonces, con esta aplicación, ustedes solucionan sus problemas. Este reproductor es reproductor de video y de música, y pues tiene la capacidad de reproducir, o admitir distintos formatos. En este caso, el video, o la película que reproducimos, es MKB, y le reproduce bien. Entonces, con esta aplicación, ustedes solucionan sus problemas. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!